La colección Otoño-Invierno de Zeus se presenta con estos diseños que apuestan a un andar cómodo y moderno y las opciones incluyen estas chatitas de cuero y gamusa, modelo balerinas, disponibles en los clásicos negros, en la gama de los marrones, las tonalidades shocking y recamadas en glitter, todas con algo de tachas y flecos que es lo más top de la temporada. La bandolera es de cuero con tachas, en imágenes versiones de tacos chinos que presentan dos ventajas, comodidad y elegancia, botinetas deportivas disponibles en color azul francia, fucsia y beige, botinetas acordonadas en tonalidades bien combinables y los clásicos. La bandolera es de cuero con flecos y trenzados. La nueva temporada impone diseños muy cómodos y ultramodernos, combinaciones audaces, animal print, tachas, cordones y flecos, además de acordonados con plataformas que son ideales para calzas y chupines. Un práctico moral es siempre un buen compañero. Para las amantes de las botas texanas, el catálogo incluye este modelo de media caña y taco bajo o este de caña corta con taco, ideales para acompañar a la bandolera con flecos. Las tendencias vintage de reminiscencias hippies son parte de esta colección. Tacos chinos y plataformas en simultáneo, combinaciones ultramodernas, colores audaces y plataformas intervenidas. El maxi bolso dorado se adapta a todas las horas del día. La colección otoño-invierno 2013 ya está en los dos locales de Zeus y bien valen la pena disfrutarla.